¿Qué tal? A todos nuestros amigos y fans de la página de Hardworking Urban Blot. Hoy estamos en una transmisión especial desde el Roof Garden de la Casa Música de Xcaret Arte. Y bueno, este lugar es increíble, tiene una vista maravillosa, música increíble. Y estamos viendo este hermoso atardecer aquí en la Ribera Maya. Si ustedes quieren conocer este increíble lugar, yo se los recomiendo ampliamente. Muy buena comida, muy buena bebida, un ambiente increíble y sobre todo, súper bonito. ¿De acuerdo? Entonces, una gran felicitación a todos aquí, los que trabajan porque son súper amables. Y nos han mostrado un montón de cosas interesantes. Y bueno, ya se la saben amigos, si quieren seguir viendo más videos para conocer este increíble lugar, suscríbanse a nuestra página de YouTube de Hardworking Urban Blot porque los mejores stickers están en los mejores lugares. Así que ya se la saben amigos, estamos con una serie de videos especiales desde aquí, desde Xcaret Arte. Así que ya se la saben amigos, lo más exclusivo aquí en Hardworking Urban Blot.